Te invito a que recemos juntos la liturgia de las horas, rezo de completas de hoy miércoles. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro, Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Himno Cuando llegó el instante de tu muerte, inclinaste la frente hacia la tierra, como todos los mortales. Mas no eras tú el hombre derribado, sino el Hijo que muerto nos contempla. Cuando me llegue el tránsito esperado, y siga sin retorno por mi senda, como todos los mortales, el sueño de tu rostro será lumbre, y tu gloria, mi gloria venidera. El silencio sagrado de la noche, tu paz y tu venida nos recuerda, Cristo en luz de los mortales, acepta nuestro sueño necesario, como secreto amor que a ti se llega. Amén. Salmodia Sé tu, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. A ti, Señor, me acojo, no quedé yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo, inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa a librarme, sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre, dirígeme y guíame. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. En tus manos, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Sé tu, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Desde lo hondo, a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el sentinela, la aurora. Aguarda Israel al Señor, como el sentinela a la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Desde lo hondo, a ti grito, Señor. No lleguéis a pecar, que la puesta del sol no os sorprenda en vuestro enojo. No dejéis lugar al diablo. Responsorio breve. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Cántico evangélico. Sálvanos, Señor despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo, y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, Dios, luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Sálvanos, Señor despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo, y descansemos en paz. Oración Señor Jesucristo, tú que eres manso y humilde de corazón, ofreces a los que vienen a ti un yugo suave, un yugo llevadero, y una carga ligera. Dígnate, pues, aceptar los deseos y las acciones del día que hemos terminado, que podamos descansar durante la noche, para que así, renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu, perseveremos constantes en tu servicio. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está siempre con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Antífona final de la Santísima Virgen Mar del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar. Ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar. Ante la admiración de cielo y tierra, engendraste a tu santo Creador, y permaneces siempre Virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel, y ten piedad de nosotros, pecadores. El Señor te bendiga siempre, paz y bien.